y nada mi gente como les decía aquí tengo al superior y al montrón que esta vez vinieron a operar no se sabe con que oye que lo que nosotros estamos a nivel de operar rapero malo el superior desde la zona montrón en el carnaval del 27 tú sabes la gente de 1 semana urbano la página que está no gusto con uno sabes que lo que el montrón desde la o metiendo mano corto papá un saludo a mi pana fabricio pimentel que de los mejos tú sabes a maná ubicar el flow a 1 y el superior a nivel de enfermero y la mujer en emergencia que lo que tú dices como tirar los fríos de frío todo eso dame tu saludo y corto manito parate con el machete llega el superior con el 27 es que no suscríbase al canal